Aunque los restos fósiles han demostrado que su área de distribución fue mucho más amplia, actualmente la mayor parte de las 120 especies de camaleones existentes viven en la isla de Madagascar. Todos los camaleones tienen colas prensiles que actúan como una quinta extremidad. Sus cuerpos están comprimidos lateralmente y poseen una lengua tan larga como su propio cuerpo, la cual pueden disparar como un auténtico proyectil para capturar a sus presas. Los camaleones confían en sus colores crípticos para pasar inadvertidos y son incluso capaces de modificar voluntariamente su coloración para hacerla más parecida a la del entorno. La mayor parte de especies tienen una dieta básicamente insectívora, pero los ejemplares más grandes pueden cazar también pequeños vertebrados. La imagen ralentizada nos permite ver en detalle el momento de la captura. Un camaleón hambriento puede capturar y devorar varios saltamontes de este tamaño en poco más de un minuto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!